Habita las tropicales aguas colombianas. Tiene casi 80 dientes afilados y se dice que su cabeza le da la habilidad de percibir los impulsos eléctricos de presas escondidas entre la arena del fondo marino. El tiburón martillo ha existido desde hace más de 400 millones de años, 100 millones de años antes que los dinosaurios, y aún sigue aquí, con más de 9 especies diferentes de tiburón martillo. Se dice que puede medir 13 pies de largo y pesar alrededor de 500 libras.